¿Tú te has preguntado alguna vez por qué encoge la ropa? ¿Por qué se te queda como si fuera de tu hermana pequeña? Sí, si me ha pasado alguna vez he metido a la lavadora, alguna cosa de lana o de algodón y con el calor se encoge. Lo típico que a veces compras jerseys de invierno y te compras la L para que te vengan anchos y te los pones una vez, los lavas y a la siguiente ya es como, después se me ha quedado en una M. Sí, un jersey. De esos que te gustan, el color, la forma del jersey y de repente quedarse en tamaño muy pequeño. ¿Por qué ocurre? Pues por el tipo de tejido, supongo. Creo que los tejidos naturales tienen más facilidad para encoger porque son más sensibles. Fíjate lo que me ha pasado, que me ha encogido, bueno y que no soy la única, ya lo hemos visto, que a muchos nos pasa que nos encogen la ropa si es de algodón o si es de tela. ¿Por qué sucede eso de que encoja? Bueno, pues las fibras textiles que componen la ropa están formadas por polímeros. Por ejemplo, la lana o el algodón son ejemplos de polímeros naturales. Estos polímeros, antes, para fabricar dichas fibras textiles, pasan por un procesado mecánico en el cual se estiran y se tensan para poder fabricar las fibras con las que se realizan luego los tejidos y las prendas. Cuando nosotros lavamos la ropa, las fibras entran en contacto con un disolvente, que es el agua, y también se aumenta la temperatura. Y estos dos efectos producen que este tensado o esta estructura estirada de las fibras vaya volviendo poco a poco a la conformación ovillada globular que era original de estos polímeros. Estos pequeños cambios a nivel microscópico se traducen a nivel macroscópico a un encogimiento de la ropa. Entonces, la culpable es la temperatura del agua. Entre otros factores, sí. También puede ayudar el centrifugado de la lavadora porque este proceso mecánico puede hacer que las fibras se enreden entre ellas. Y para comprender mejor qué significa polímero, ¿esta camiseta tiene polímeros? Sí, claro. Los polímeros son macromoléculas que están formadas por unidades repetitivas llamadas monómeros. Entonces, estos polímeros pueden tener origen sintético o también ser polímeros naturales, como por ejemplo el algodón. Yo supongo que esa camiseta es de 100% algodón, por eso ha encogido y el algodón se puede extraer de las plantas y es un polímero natural. Y entonces, ¿qué hacen los fabricantes de hoy en día? ¿Cambian los tipos de tejido para que esto no suceda? Se está introduciendo más material o tejido sintético, ya que las fibras sintéticas son más hidrófobas o tienden a ser más hidrófobas que las naturales, por lo que el efecto del disolvente ya es menor y entonces se produce un encogimiento menor. Y solo pasa con tejidos naturales, como el algodón o la lana. Suele pasar más con este tipo de tejidos naturales porque son más hidrófobos, estas fibras, estos polímeros que los componen son más hidrófobos. El agua puede provocar que encojan algunas prendas porque dices que las prendas sintéticas son hidrófobas y las naturales hidrófilas, ¿qué significan esos términos? Realmente, las fibras que componen los tejidos sintéticos suelen ser más hidrófobas que las fibras naturales, como el algodón o la lana. Es por ello que, cuando lavarlas con agua, al ser hidrófobas tienen una menor afinidad por esta, por lo que el efecto del agua sobre estas prendas sintéticas es menor y, por tanto, su encogimiento también lo es. O sea, que pasan un poquito del agua, ¿no? Sí, más o menos podría decirse que sí, aunque pueden lavarse igualmente. Muchas gracias, Isma. Nada. Todo me lo imaginaba porque estudio física, entonces, más o menos. No, la verdad es que me ha sorprendido, no me lo vi se imaginan. Hombre, desde luego intentaré mirar la etiqueta para que no me vuelva a pasar, para que no me vuelvan a encoger las cosas. No. 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 No.